Desde el regreso del arbolito, hasta, curiosidades, bienvenido a top fire, estas son las próximas cosas que llegarán a free fire, número 1, 100% de bonus, en la agenda semanal del día viernes, y en el evento de recarga por un diamante te regalan 100 diamantes, solo por ese día, acompañado con el bate de paraguas patito, número 2, ideo de referencia de left 4 en free fire llega a los zombies en esta semana, trayendo de vuelta al personaje bomber, habilidad de ambos zombies de explotar haciendo daño, dejando un charco de ácido igual como la spitter, número 3, ahora el día sábado llega ruleta mágica arma evolutiva mp5 divinidad latino, trayendo bonus especial, por la colaboración de pelea el emote silla voladora fusionado con el bate patito, y una posibilidad de evento de varias regiones, recarga 100 diamantes y te regalan 150, o, recarga 300 y te regalan 200 diamantes, que opinas del evento, número 4, llegada de la free fire world series, empieza el 14 de mayo, regresando los arbolitos con diamantes por un corto tiempo, número 5, llegada del nuevo personaje femenina colaboración corea, habilidad lanzar un drone y expulsión magnético, a los enemigos reduciendo velocidad de movimiento y disparo, número 6, próximamente nueva arma m24 sniper y nuevo versión de wolfram, número 7, el servidor avanzado llegará otro nuevo personaje que estuvo en la animación como nace el fuego, número 8, la animación podrás encontrar en youtube la historia de algunos personajes como hayato, comenzando con una pesadilla de terror, también la carga que tiene que llevar hayato de responsabilidad familiar, llegando a un combate de vida o muerte, número 9, recompensas de la free fire world series en youtube,